Mi primer recuerdo es en Francia, en mi barrio. Todo empezó en Francia. Yo diría mi familia, mi madre, mi padre y mi mentor. Siempre fui del Olympique de Lyon, el OL, y después, como otro gran equipo, el Real Madrid. Ronaldo, el brasileño. Supongo que como jugador sería la final de Champions, la primera ante el Atlético de Madrid, y como aficionado el Francia-Brasil. Un gol espectacular. Un gol mío contra el Ajax de Ámsterdam. Un equipo que me haya sorprendido. Por ejemplo, Bélgica, la selección belga. El del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, porque para mí es el estadio más bonito. Porque hay mucho ambiente, porque el estadio es mítico y porque tiene mucha historia. Y hay una historia en este club. Hola, soy Karib Benzema. Yo amo el fútbol porque me pone feliz.